El Gobierno de Colombia y las FARC ultimarán hoy en La Habana los preparativos de las conversaciones de paz que comenzarán el próximo 15 de noviembre en la capital cubana. Sendas delegaciones de ambas partes se van a reunir para tratar detalles de ese diálogo de paz, por ejemplo, dónde tendrá lugar o las necesidades tecnológicas de los participantes. Una reunión preparatoria de unas conversaciones cuyos protagonistas están ya en La Habana. La última en llegar ha sido la guerrillera de nacionalidad holandesa Tania Niemeyer, alias Alexandra, la que vemos en un vídeo difundido por una agencia de noticias afín a la guerrilla colombiana. Alexandra ha sido recibida por el jefe de la delegación de las FARC, Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, que sigue reclamando la presencia en La Habana del conocido como Simón Trinidad, preso en Estados Unidos desde 2004. Todo casi listo, por tanto, para el inicio de las conversaciones que intentarán terminar con el conflicto armado más largo de América Latina y cuyo punto de arranque será el problema de la tierra. Después, las partes abordarán el desarme, el paso a la política de los rebeldes en narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto.